Mi nombre es Luis Ávila, soy autor de la saga Malo, soy cual padre y blogger y vengo acá para invitarles a que se hagan socios de la Biblioteca Popular más cercana a esta casa porque seguramente que hay una en el barrio donde están y los invito también a César, socios de la lectura Un lugar, todos los mundos Entrá a www.conavip.gov.ar y encontrá la Biblioteca Popular más cercana ¡Gracias!